Bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días Y hoy va a ser sobreviviendo 100 días en el hielo Me he instalado un addon, que arriba a la derecha vais a tener como instalarlo El cual pues hace que todo lo que se genere sea en idiomas de hielo y tal Lo vamos a hacer de tal manera que sea hardcore, así que no puedo morir Y pues deberíamos empezar por el hecho de... A ver, ya no tanto conseguir comida, sino por el hecho de tratar de conseguir madera, ¿vale? Al ser todos picos de hielo está extremadamente complicado Tendría que encontrar una villa, puedo encontrar igloos también O algún bioma de árboles de aves Pero vaya, que eso lo veo bastante lejos, así que vamos a tomárnoslo con calma, ¿de acuerdo? O pues por primera vez en mucho rato he matado a un conejo Bueno, no es que lo haya matado, se ha muerto por caer y justo me entra la hambre, tío Eh... voy a tratar de cazarlos, eh O sea, no es que cazarlos, esperar que se caigan o que se mueran ellos mismos Porque es relativamente fácil cazarlos O sea, los puedo matar incluso andando Y es la única comida que tengo ahora mismo y estoy empezando a entrar en hambre Y ni siquiera he encontrado nada O sea, no he encontrado ni un iglú No sé si es que estoy ciego o qué pasa Pero voy a tener que pescar Yo creo que va a haber que pescar, eh Porque es que si no... me voy a morir muy rápido, tío Si no me va a entrar el hambre en nada No sé cuántos golpes necesita cada pez Tres peces, vale Pues con tres golpes va a ir pegando No solo eso, sino que se hace de noche O sea, esto ya es el colmo O sea, yo de noche me voy a tener que ocultar, sí o sí Si no hace un grave problema, eh No, 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 no... Si me hago daño no sale rentable Ir a por los peces Y además se va a tomar por salvo a ti Muérete ya, por favor ¿Por qué no le golpeo? Ahora, no, por favor He de ir a por aire Ya voy a dejar este pez en paz Está demasiado hondo Vale, voy a tratar de pescar peces Sin que nadie me mate Aunque lo encuentro... Ok Hay un tío con tridente Mejor me voy Mejor me voy A ver, tengo comida Bueno, esta es mi situación actual Básicamente De noche No puedo moverme demasiado Porque me van a matar instantáneamente Y tengo fe en que no me va a venir ningún creeper por la espalda Perfecto Y en que nadie me va a disparar, la verdad Es que la mínima Es que cuando me golpean Si me golpean se complica mucho la cosa No me esperaba que fuese a ser tan complicado, eh Os lo juro, de verdad O sea, me está apareciendo Y no me da comida Ay, ay, ay Que viene... Me voy a encerrar, eh Es que no me quiero encerrar Tío, quiero seguir avanzando Pero es que está lleno de esqueletos de estos Está lleno de esqueletitos de estos Me voy a tener que encerrar Esperar a que el día llegue Y nada, tranquilito Aunque no sé yo Cuáles son mis probabilidades de sobrevivir, eh También os lo digo Pero bueno Con calma, gente Vale, gente Me he encontrado esta estructura Es lo único que me he encontrado hasta ahora Y por favor Que sea un cofre esto Que haya comida No sé qué hacer ya Estoy desesperado O sea, no pensé que hubiese Que fuese a ser tan complicado Tipo, no puede ser Ok, conejos Voy a matarlos Vale Comida Bueno, y este es pequeño No hace falta A ver, tengo algo de comida Que bueno No me asegura nada Pero al menos la tengo, ¿sabes? Penito, guacho Un poquito de cuero Vamos a matar este otro Este es pequeño Pero había otro grande, ¿no? Bueno Pues eso, que no sé muy bien qué hacer Tengo dos muslitos ¿Cuánto más voy a aguantar? Pues no lo sé La verdad No lo sé Y tengo bastante miedo De perder el reto Ahí ha muerto un conejito ¿Ha dejado comida? Pero hay otro ahí arriba Voy a ir a por él A ver si por huir Exacto, se tira Y que he conseguido Vale, más comida Perfecto De momento ningún iglú Ninguna villa Lo bien que me hubiese ido una villa Me he movido más de mil bloques Y no he encontrado ninguna Estoy andando, eh O sea, voy andando ahora mismo Voy a comer Aprovechando que estoy en un clip Para que podáis ver Como lo como todo Y el conejo me lo voy a guardar El conejo me lo voy a guardar de momento Porque ya sé que lo podría consumir y tal Pero me da cierta seguridad Simplemente tenerlo en el inventario La verdad Segunda noche De la que nos enfrentamos Seguimos vivos No por mucho tiempo O sea, tengo que ser sincero No voy a aguantar mucho más tiempo así Pero, bueno Algo o algo Voy a tratar de coger esa caña de azúcar Que se ha generado ahí Un poquito Por la carísima Perfecto Caña de azúcar Caña de azúcar Este creeper Ay, 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 ay Los creepers Los creepers Los creepers Los creepers Pumba, pumba Don't talk to me Don't talk to me Qué bien jugado, eh Qué bien jugado En verdad Ojo que se me ha tirado desde arriba Vale Pues nada Muy bien jugado por mi parte La verdad Muy bien jugado por mi parte O sea, me acabo de esquivar un creeper Que de hecho Me iba a saltar encima No sé si habéis visto Todo que estaba subiendo por aquí O sea, suerte que he sido ágil Porque me iba a saltar aquí encima En fin Me voy a quedar a FK Hasta que pase el siguiente día A ver, a ver A ver Llamarme loco Pero creo que eso es una casa Sí, 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 sí A ver, ahora parece muy evidente Pero es que de lejos No se veía una mierda ¿Puedo matar a este conejo? Bueno, a ver Si voy a ir a una villa Comida No va a faltar, ¿no? Pero bueno Por si acaso no lo es Esto es de desierto, ¿no? O sea, se ha generado aquí Un poquito Por las playas, ¿no? Ok Hay aldeanos Hay aldeanos Mirad cómo se ha generado esto Que parece aquí Que se le sale la nieve A ver Dime que hay comida, por favor Voy a comer ya Porque estoy muy, muy, muy desgastado Me da uno y medio Ok, está bastante más tetado De lo que pensaba ¿Se generan vacas y tal? Porque hay césped o brote Mapa desconocido A ver, el mapa me interesa Brotal mapa Brotal mapa No sirve de nada Por si vamos, por favor Tiene que haber Vale, ahí hay trigo O sea, que no me tengo que preocupar ya Por la comida, ¿no? A ver, no sé si quedarme a vivir En una de estas es una mejor idea En una aldea me refiero Tengo brotes A ver, tengo un brote Realmente me pats Me puedo quedar a vivir aquí No voy a mentir, ¿eh? O sea, es una posibilidad Pero claro, teniendo en cuenta Que de farmear y tal Lo mejor sería conseguir Toda la comida posible de aquí Si hace falta quedarme a farmear pan Y pirarme Instant De momento comida poca, ¿eh? También nos digo Estamos aquí generando mucho hype y tal De momento comida poquita Vale, zanahorias Que me las está recolectando El chavalito este, ¿no? Muchas gracias, crack Por dejar que me muera de hambre Y el trigo también me lo coge Pero este desastre Sí, eso sí Plántalo, plántalo de nuevo A ver, ¿cuál es mi plano ahora mismo? Evidentemente tradear con aldeanos Ni de broma Pero lo que sí que voy a hacer Va a ser recolectar La madera que yo crea necesaria Eso por una parte Conseguir Full set de piedra Tratar de conseguir algo de Hierro Si también se da la ocasión Y me gustaría terminar de conseguir Un poquito más de comida Aunque con 53 panes Puedo sobrevivir bastante bien Realmente O sea, poca broma Además, teniendo en cuenta Que puedo dormir Poquita broma conmigo ahora mismo Yo creo que simplemente Vamos a coger un poquito más de comida Y con 53 panes Yo creo que me da de sobras Para poder conseguir otra fuente De alimentos Aparte de esta villa Porque esta villa está más que Se han puesto a cultivar basura Trigo Bueno, tengo 14 zanahorias también Pero para nada es lo que quiero ¿Sabes? Entonces, si mi intención Va a ser esa De acuerdo Voy a tratar de conseguir Full set de piedra Bueno, gente Aquí hay un Iron Golem Así que, por supuesto Voy a matarlo Y voy a tratar de conseguir El hierro que me dé ¿No? No sé No sé cuándo Bueno, dan de 2 a 3 Y me va a ir muy bien Realmente Para tema Bueno, no me lo voy a gastar Muy probablemente El hierro que me dé Pero me va a ir muy bien Por cierto Antes casi me muero Bueno, me he caído desde ahí Desde esa altura Y no me he muerto Por el simple hecho De que esto tiene caído De 1 a 4 O sea, lo digo así como detalle Que antes no lo he comentado Pero que sepáis Que ha pasado esto Y se me podría haber liado O sea, podría haber muerto Una vez he conseguido la villa Os imagináis Que me muero por caída O sea, hubiera sido Muy humillante para mí Aquí hay 2 vacas, eh Bueno, que sepáis Que una vez tenga El stack de madera Que yo creo que ya Tengo suficiente realmente Me voy a ir ya, ¿vale? Me voy a ir Voy a intentar de consumir Lo menor posible ¿Vale? Es decir No voy a ir andando Evidentemente Voy a ir corriendo Pero voy a intentar jugar Lo mejor posible, ¿vale? Para que no me golpeen Voy a ir durmiendo Que tengo la cama aquí O sea, no voy a desperdiciar Ningún tipo de recurso Porque no estamos para esas Voy a tratar de encontrar Otra fuente de comida rápida Como otra villa, por ejemplo Y por supuesto Una vez tenga eso Me voy a ir a una A una cueva Porque ahora mismo Irme a una cueva Pues no me sirve nada Porque en el momento En el que me haya gastado Toda la comida Y no tenga Y tenga el full iron ¿Qué hago con un full iron Y toda la comida? Un full iron y sin comida Lo que me hacía falta, ¿sabes? Así que nada Lo mejor es ir corriendo Y en cuanto me bajan los muslitos En cuanto los panes Me bajen a 10 Voy a empezar a ir andando Sin saltar Pero de momento Todavía falta mucho para eso Así que Desearme suerte Hola gente Me diréis ¿Qué haces en este bioma? Bueno, este bioma Probablemente se ha añadido Recientemente en la 1.18.2 Que es la versión En la que estoy ahora Y pues eso Esta versión No debe tener en cuenta Estos biomas nuevos De montañas grandes Y tal Así que bueno No voy a saquear Absolutamente nada De lo que vendría siendo Por parte de este bioma Todo lo que son estructuras Por supuesto que sí Pero evidentemente Pues tema Las ovejas que se han generado aquí Y todo eso Es que no las voy a No las voy ni a matar Porque me parece algo injusto Ni siquiera voy a talar Ese árbol de ahí al fondo Simplemente pues voy a usar Las estructuras Que de la misma manera Que se han generado aquí Se podrían haber generado En cualquier otro sitio O de hecho Se podrían haber generado En el puro hielo Así que ya está Solamente decir eso gente Por cierto He visto un Iron Golem Y esta villa promete bastante A ver en este coche que hay Muchísimo pan Bueno y los huesos Me los voy a Ah no Los huesos son Mucho pan Aquí hay carbón Me lo voy a llevar Bueno solo es uno Nos llevamos dos de carbón Tranquilitos Aquí no hay nada El Iron Golem ¿Dónde está? Está ahí Vale vamos a ir a matarlo Pero muy cruel que sea Pero es que necesito matarlo La verdad Vale Vamos a saltarle todos los críticos Y me ha saltado Tres de hierro creo Cinco de hierro Ok Vale por ahí hay zanahorias Lo cual me interesa Vamos a cogerlas todas Perfecto Muchísima comida Las patatas no me interesan La verdad No tengo demasiado carbón Como para ir cocinando Estamos en el día 5 ya Por cierto eh No sé si lo he dicho Que he dormido y tal Bueno creo eh No estoy seguro Bueno encantado de conocer Todas estas manzanas Vale vamos a ir a ir Al outpost este Que repito Se podía haber generado Tanto como se ha generado Aquí se podía haber generado En lo de hielo Y Holy Heat Vale Vamos a empezar por irnos Y lo que vamos a hacer Va a ser Nada más ni nada menos Que va a venir el hombre ese Vale Vamos a hacernos una mesa de crafteo Aquí hay hierro justo Igual poca broma Pero no lo voy a usar Vale No ahora porque no lo necesito Entonces para hacerlo más interesante Lo que voy a hacer Va a ser hacerme un escudo E ir a por esos mobs No os preocupéis por mi vida Simplemente pues eso Para hacerlo más interesante Vale Así que vamos a hacer así Y descasteamos dos de tronco Nos hacemos un escudo Con todo el hierro que hemos obtenido Solo vale uno El escudo se trajo Desde aquí nada del otro mundo Y me preparo Para ir a por estos mobs Vale Muy bien Estoy intentando cazar Este aldeano Me han golpeado en el aire Bastante bien jugado Vale Vale Perfecto Primero muerto Ahora el segundo Segundo muerto también Vale Perfecto Vale Ahí hay uno que tiene Las ballestas encantadas Evidentemente todo este trigo Lo voy a farmear Me lo voy a Está bien Me he resguardado antes Porque he tenido que comer Para regenerar algo de vida Pues eso Que la comida que veis La voy a recoger Igualmente vale O sea no os preocupéis Por si ahora ha pasado de largo No se va a tirar No baja y no tengo hitbox Tío Voy a esperar a que me venga El otro por aquí Perfecto Le golpeo un poquito Pumba A este otro He de golpearlo Sin que él me golpee A mí demasiado Perfecto Timba Vale Se acaban de tirar dos A este lo puedo matar Con devoluciones de flechas Tranquilamente Al de la banderita No lo puedo matar Porque estoy en medio de una villa Lo cojo luego Y hay que subir Vale Teóricamente no debería haber nadie Ahí hay un Iron Golem Voy a liberarlo Voy a liberarlo Y que me mate al de la banderita Vale Atentos a la jugada A ver Que se me acerque Ahí está Se me acerca Se acerca el Iron Golem Me da el Iron Golem Debería salir a golpearlo Ahí está Perfecto Maravillosa jugada Pues muerto Nos llevamos la banderita Bonito ítem Y vamos a subir aquí arriba A ver qué Podemos llegar a conseguir Teóricamente No debería haber ningún otro enemigo Porque ya se han matado a todos Pero por si acaso Diamantes Zanahorias Flechas Tronco Que no me interesa La verdad Y esta botella De experiencia Que la voy a tirar Ahora mismo Pues la verdad Que no nos ha interesado demasiado La estructura esta A ver Pues porque hay la comida Porque si no Que tampoco he farmeado La comida de la villa También os digo O sea que ahora voy a ir Creo que no Aquí hay Pues nada Voy a reconectar Toda la comida de la villa Y yo creo que ya sí que sí Vamos a ir ya A por algo más serio A por algo más Full hierro tal Vale Pumba Pumba Ojo la ballesta Penetante 2 Pero está a punto de romperse No me interesa demasiado Lo voy a tirar de hecho Y el golem de hierro Lo podríamos matar Pero como me ha salvado Lo voy a dejar vivo Pero lo suyo sería matarlo Pero venga Como me voy a ir a minar Y tampoco necesito su hierro Ya que me ha salvado Pues que Cubra a los aldeanos Y que sé Pues nada Yo creo que ya tengo Todo lo que Toda la comida que podría tener Y que necesito Durante un largo tiempo Así que Es que además tengo 61 Mira vamos a empezar Por comer estos salmones Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar No lo necesito Esto también lo voy a tirar Vamos a ir a por una Oh la ballesta Que he tirado antes No sé dónde está Voy a coger esta ballesta Y la voy a juntar con esta otra Que así tenemos una ballesta Con una mayor duración Y al menos ahora podemos Disparar a cierta distancia Porque tenemos 13 flechas Así que poca broma Vale aprovechando que se está haciendo De noche Uno Voy a dormir Pero no sin antes Entrar en esta cueva ¿Vale? En donde hay esmeraldas Las esmeraldas no las voy a minar Porque forman parte del Bioma de montañas No las voy a minar Porque no forman parte De los picos Pelados Pero la cueva por supuesto Si que la voy a explorar Así que nada nos vemos en cuanto encuentre Algo interesante O tenga full hierro O algo así Bueno pues ya llevo un ratito en la cueva Voy a colocar por aquí los hornos Y lo que voy a hacer ahora Va a ser empezar a fundirlo Absolutamente todo Lo voy a meter el carbón y tal Y pues luego por supuesto Me voy a hacer una armadura Full iron Si me permitís también Voy a aprovechar que he encontrado Aquí un diamante Voy a minarlo A ver si es más de uno No No parece Bueno pues el primer diamante Que encontramos Y pues nada A ver si consigo ya la armadura Full iron Venga vamos a craftearla Y me la voy a equipar Caída de pluma 4 Nada mal La caída de pluma 4 La voy a usar pues para caídas y tal Así que me la voy a guardar No la voy a tirar Pero ya somos full iron Let's go Voy a recolectar todos los minerales Y voy a seguir yendo a por más diamantes Por supuesto que sí Vale Pues por aquí he encontrado más diamantitos Vamos a recogerlos Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Un quinto Vale Bueno Nada mal Ok Otro diamante que se ha generado de uno en uno ¿No? Efectivamente Ho 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 Más diamantes Let's go Más diamantitos Bueno gente voy a dejar de poner los clips de diamantes Porque tampoco quiero ser muy pesado Y una vez los tenga todos Pues os lo muestro Y ya está Que si no se va a llenar esto de clips Que creo que ya llevo unos cuantos Creo que ya es suficiente Bueno acabo de encontrar la mena más grande que he visto hasta ahora Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya está Nada más Bueno es la mena más grande que he encontrado hasta ahora No me puedo quejar La verdad Tengo ya 36 diamantes Yo creo que ya tengo Bueno gente He salido ya He encontrado esta villa Así que voy a saquearla A nivel de que me voy a llevar la madera Y me voy a llevar toda la comida que pueda Sobre todo tema trigo y tal Y ahora voy a ir a por unas zanahorias que habían ahí al fondo Creo recordar efectivamente Ya he saqueado todos los cofres Habían cinco esmeraldas Habían un montón de manzanas Que bueno no están mal Tampoco es que sean ningún tipo de locura Pero eso que nos llevamos Y pues están todas estas zanahorias Que también me voy a llevar por supuesto que sí No por nada Simplemente para tener suficiente comida y todo eso Y también me voy a llevar un poquito de madera Ya que es que el único lugar donde podemos encontrar madera Es o en villas O en biomas de abeto Y no los hay Así que mejor me llevo toda la madera de las villas 57 de madera Que antes me he gastado un montón Tenía un stack y me he quedado en 36 Pues digo pues voy a recargar madera 63 Y un último de madera Y ahora sí que sí Voy a pirarme Nos vamos a ir de exploración A explorar el que Si ya tengo un montón de comida Ya tengo materiales Pues no sé Muy bien la verdad No os voy a mentir Pero bueno Voy a intentar encontrar alguna que otra Algún que otro iglú por lo menos Es que no he encontrado ninguno Y por lo menos os lo quiero enseñar Tío porque me mola mucho Es de una de mis estructuras favoritas A nivel estético De hecho es una de las primeras que encontré en Minecraft Fuera bromas Y bueno por no decir la primera Y de verdad que yo estoy enamorado del iglú Así que me gustaría al menos encontrar el uno Y ya está Y luego ya empezaremos con nuestra casita Y todo eso Bueno gente pues han pasado muchos días Varias aldeas me he encontrado Y he estado farmando varias aldeas Bueno más que farmear He cogido recursos y ya está Y bueno pues me he encontrado esta otra aldea En la cual me voy a quedar a vivir 100% De acuerdo No es que solo me vaya a quedar a vivir Sino que voy a construir mi casa Y la voy a construir en alguno de estos picos de hielos gigantes Diréis Wow que original Pues sí Y muy posiblemente lo hagan esos dos picos Porque están literalmente delante de la aldea Y eso es algo que me gusta bastante Que estén justo dando cara a la aldea Solo tienen que cruzar el puente Todos tienen la misma estética No es como que hayan algunos más chetos que otros y tal Sí yo creo que esto es lo mejor Estos dos Y hacer mi casita aquí Puede estar bien Entonces para ello lo que vamos a hacer Va a ser montar nuestra propia base ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Complicado No os voy a decir que es sencillo Porque es complicado Y es que voy a tener que ir prosperando poco a poco Ahora es cuando se va a ralentizar muchísimo más El hecho de mejorar en el survival Pues porque voy a tener que empezar de cero ¿Vale? Entonces ¿Qué me refiero en empezar de cero? Pues que lo primero de todo es conseguir mucha madera ¿Y cómo consigo mucha madera? Con los robles que he ido cogiendo De las distintas aldeas ¿Qué pasa? Que claro La madera o la farmeo yo O no se va a farmear sola ¿Me entendéis? Entonces muy bien Tenemos cinco brotes de robles ¿Tengo tierra? No Pues esto es lo que os digo O sea no tenemos ni tierra Y he de conseguir tierra ¿De dónde saco la tierra? Pues por ejemplo de aquí abajo Me voy a hacer una pala Y voy a tratar de coger esta tierra Muy bien pues ya lo tengo Y ahora lo que haría falta es Ir Ir quitando estas cosas E ir poniendo los brotes de roble ¿Vale? O sea Es algo esencial La plantación de brotes de roble ahora mismo Porque necesito esa producción Y Bueno Por si alguien no lo sabía Las mamá oso A ver Disculpad el corte Lo que pasa que Las mamá oso Cuando van Esto es el cadáver de la mamá oso Las mamá oso Lo que pasa es que protegen a sus crías ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que con tal de proteger a sus crías Golpean a todo lo que se acercan a ellas Y esta cría se ha quedado sola ahora mismo La criamos Hacemos que sea nuestra mascota Podría hacerlo perfectamente Vamos a encerrarla Y a rezar para que no despawnee Porque teóricamente Debería despawnear Pero bueno Vamos a rezar porque no sea así También vamos a dormir Que es algo que tendría que haber hecho hace ya un buen rato Que no sé dónde tengo la cama Perfecto Pues eso Mi objetivo de ahora es ir plantando árboles Ya ha crecido uno aquí Así que voy a Ir a talarlo en nada Me están haciendo el sandwich Vale Vale Yo creo que me los puedo tanquear Paso bastante de A ver Lo mejor es recibir el arcazo con el Vale Pues eso Estos boquetes que he dejado aquí Pues no os preocupéis Porque mientras vaya nevando Pues se van a ir cubriendo Pero bueno Aún así Los voy a cubrir yo también Para evitar molestias Y pues nada Vamos a terminar de plantar Mis últimos brotes Y bueno Evidentemente pues talando este árbol Me van a dar más brotes Así que no hay que preocuparse para nada Por cierto Las hojas Se ven increíbles En este bioma de hielo Me gustan muchísimo Y pues nada La intención es ir farmeando madera Vale Ir consiguiendo cada vez más madera Hasta el punto en el que diga Ya tengo suficiente madera Let's go Voy a expendir mis cultivos también Por supuesto Y pues nada Poco a poco Bueno pues el bebé Oso polar ya ha crecido Así que Lo voy a liberar Lo voy a liberar Básicamente para él Voy a tener su propia vida Sea libre Me gustaría ponerle nombre y etiqueta Sí Pero no puedo Porque no tengo etiqueta A ver Puedo ir a la villa de aquel lado A ver si hay etiqueta Pero bueno Lo que iba He farmeado todo esto Vale He plantado un montón de árboles Y he conseguido todo esto De acuerdo Toda esta madera Yo creo que tenemos madera Más que suficiente Voy a hacer evidentemente La base La voy a hacer de madera ¿Por qué de madera Y no de roca? Pues porque creo que la madera Va a quedar muchísimo mejor Que con el hielo Que la roca En todo caso Algo que quedaría mejor Sería la piedra Y la verdad que A mí la piedra pues No me apetece Farmearla ahora mismo Y voy a tratar de ver Si hay alguna Alguna etiqueta Por el pueblo tío Molaría muchísimo Oh Ok Etiqueta Etiqueta con nombre Vale Vale, vale, vale Los brotes Estos que ni los voy a coger Tengo demasiados ya Cierra la puerta Vale Ok ¿Se habrá despauneado El oso polar? Por favor Que no se haya despauneado Por favor Lo pido Que no se haya despauneado Solo O sea Solo pido una cosa Vale Pues voy a hacer un yunque A pesar de que no es La mejor jugada Que puedo hacer ahora mismo Pero bueno Y al oso polar Le vamos a llamar Bolobo Porque me gusta Y Bolobo está Está ahí ¿Vale? Se han generado muchos alrededor Pero parece que Bolobo Se ha acercado por aquí Y gracias a eso No ha despauneado O algo así Así que nada Bolobo No nos falles Y sobrevive Por favor Lo voy a dejar por ahí Que vaya dando vueltas Tal Algún día a lo mejor Lo visitamos O simplemente pues No lo volveremos a ver nunca Al fin y al cabo Hemos de respetar Que es un oso polar salvaje Por lo tanto Lo mejor para él Y lo mejor que le podemos desear Es que pueda llegar a cumplir Sus propios objetivos Él solo Pueda ir a cazar solito Que encuentre su propio Su osita polar No sé ni que estoy diciendo Entonces vamos a hacer La base ya ¿Vale? Principalmente ¿Qué vamos a hacer? Pues escaleras de mano Subiendo para arriba Muy probablemente Porque hacer una escalera así A lo World of Warcraft Que te rodee todo esto Es un poco tedioso ¿No? Pero bueno Lo puedo hacer también Puedo hacer las dos Una más de decoración Y la otra más de Más en serio Voy a ver que puedo hacer ¿Vale? Primero voy a hacer Las escaleras de mano Que van a ser bastante Va a ser bastante madera realmente A lo mejor no tanto A lo mejor no tanta Porque hago así Y tengo ya Todas estas escaleras de mano 24 escaleras de mano Yo creo que con esto ya Llegamos más que de sobras arriba Bueno a lo mejor No tan de sobras Nos hemos quedado cortos Casi me golpeo Y ya está Otras nueve escaleras Perfecto Así que nada Let's go Pumba 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 Y ahora sí que sí Estamos arriba Vale Pues aparte de hacerlo Con escaleras de mano Molaría hacerlo A lo que lo rodease Con los as ¿Vale? Tal que así Pim, 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 pim Ahora lo vais a ver Lo voy a ir construyendo Y en breve lo vais a ver ¿Vale? Pero la escalera de mano Tampoco es que quede Tampoco tan mal ¿No? Así que nada Vamos a dormir Y nos vemos en cuanto haya hecho Lo que os acabo de decir Pues nada Esa es mi construcción Voy a bajar Y voy a ir para allá Eh... No ha estado nada mal ¿Eh? En verdad Esta construcción Es simplemente la subida Sé que es muy grande Y que probablemente Ni siquiera lo use Es pues meramente estético Realmente no os voy a mentir Pero estoy contento Porque mira Vamos a subir por esta zona Y os voy a mostrar un poco Lo que se siente ¿No? Subir por aquí A ver He ido reutilizando Las cosas que me he ido Encontrando por el camino Como por ejemplo Ese árbol Que pues por supuesto No lo voy a talar Y pues así se siente La subida Realmente tranquilita Poco a poco Tú vas girando No sé Eh... Bastante normal Evidentemente se hace larga Pero es que también es un poco para eso Para disfrutar un poquito del camino Es... No sé Es como se hacen estas subidas de caracol ¿No? ¿La podría haber optimizado más? Pues yo que sé Sí, pero... A mí me gusta así Así que... Nada Y finalmente llegas aquí arriba Que aquí arriba es en donde tendríamos Un poquitito La base ¿No? O en donde molaría tener la base Vaya Que pues cuando digo la base Pues son literalmente Unos cuantos ítems Y tampoco mucho más ¿Eh? No hace falta aquí fliparse Que al fin y al cabo Lo chungo ya lo hemos hecho Y que tampoco tengo Siltouch para mover el hielo Así que tampoco puedo hacer mucho más Porque creo que para este tipo de hielo Necesito Siltouch Ahora lo voy a comprobar Si no decís Entonces me da el hielo o no? No No me lo da Pues nada Va a haber que fastidiarse Porque no puedo coger hielo Pero lo que sí quiero hacer Sí o sí Es trasladar ítems Así que vamos a empezar ya Trasladar todos los ítems Pim, 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 pim Pim, 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 pim Vamos a coger los hornos El hierro este lo voy a dejar aquí Pimba, pimba Vamos a subir todos estos ítems que tengo ahora mismo Y vamos a ir subiendo todos los ítems ¿Vale? Una vez los tenga todos arriba No sé muy bien lo que voy a hacer Probablemente me haga una casa en condiciones Pero de momento necesito tenerlo todo aquí arribita Porque si no Esto va a ser Uh, aquí un círculo de hornos Puede quedar guay El yunque y tal Lo voy a dejar por aquí tal cual Temporalmente, evidentemente Me voy a gastar un cofre Para guardar todos los ítems Los dos Perfecto Voy a quichurrar la madera Perfecto Vamos a bajar Pimba Bajamos Rompemos uno de estos cofres Me llena el inventario Voy a romper la otra parte No he podido cogerlo todo No pasa nada Uno de estos estandantes Lo voy a poner aquí Porque no No sé si puedo tirar alguna cosa Para no tener que hacer dos viajes Y creo que puedo equiparme esto Y me faltaría un espacio Bueno Las tres balas de nieve Se pueden quedar aquí abajo 36 diamantes Ojo 36 diamantes Que me hago full diamond ahora mismo Que en un tres y no res Pum Full diamond Vale, guardamos todos los ítems Tukutuku 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 Guardamos todo el lado aquí Todo esto por aquí Pim Dejamos el hueso La caña de azúcar Tal Y ya estaríamos Ya estaríamos Entonces Ahora realmente Cosas que me preocupan He de conseguir fuente de comida Vale Es algo que no le he prestado mucha atención hasta ahora Por el simple hecho de que Tengo que me interesaba demasiado No voy a mentir No estaba extremadamente interesado Pero ahora sí que lo veo más importante que nunca El hecho de tratar de conseguir comida Así que lo que vamos a hacer Va a ser troncos de robles Y hacer lo que hacemos siempre No sin antes Farmar tierra Vamos a necesitar tierra 100% Y lo que voy a hacer va a ser plantar zanahorias Que no sé si me las he comido todas Ostras pues me las he comido todas Uy uy Pues muy mal Me tenía que guardar alguna para Guau pues ahora sí que me Se me acaba de liar un poquito Voy a ir al pueblo A ver si hay alguna comida o algo Porque no puede ser esto Pues nada gente Que en el pueblo solo hay patatas Yo he llegado a una conclusión Vale He estado viendo estos zombies Estaba matando zombies Y he pensado Oye Tal vez Mi única salida ahora mismo Es conseguir una zanahoria A través de un zombie O sea No sé No debería ser demasiado complicado ¿Vale? O sea Sé que parece algo ahora mismo Que decís Estás loco tal Vas a tardar mucho No es algo tan complicado Por cierto No hay ningún huerto en esta villa O sea Me ha tocado probablemente La mejor villa de todas Pero de verdad O sea Considero que Puedo farmearme fácilmente Una zanahoria A base de matar zombies Pero claro Voy a tener que matar muchos zombies Tengo una cuenta atrás Que es el pan Porque una vez se termina el pan F Cuando tengo las manzanas Realmente tengo más margen Del que yo creo Pero aún así Vamos a jugar a matar zombies Y a tratar de extraerles Una zanahoria Es que solo necesito eso Una zanahoria Ay Dios mío Es que la zanahoria es muchísimo más cómoda Que las patatas y tal Recordemos De comida Tenemos todo esto Vamos a dejar esto Y esto Vamos a coger un palo Vamos a coger dos de hierro Nos vamos a hacer otra espada más Y vamos a por esos zombies Y vamos a ir a por esos zombies Diréis Tal loco tal Si si estoy loco O sea Realmente es de las peores jugadoras Que puedo hacer ahora mismo Pero Pues que Tengo la fe O sea Realmente confío en que los zombies Me vayan a dropear una zanahoria De hecho Me lo van a dropear en este mismo clip Fijaros por donde os digo Pimba Muy bien Media vida menos Lo cuento muy bien aquí Pero si hay un spider jokey y todo Pero bueno A ver que no me preocupo Porque voy a sobrevivir igual A ver Mira es mi zanahoria Nada Spider jokey con bebé No gracias Nada Nada Pimba pimba Y Bueno Pues es cuestión de ir matando Yo voy a ir haciendo esto Voy a ir matando Y hasta ahí que pase lo que dios quiera Bueno Pues me he pasado ya Unos cuantos días farmeando Creo que han sido dos noches o tres Y Veis que mi espada está encantada ¿Verdad? Mi espada está encantada con looting 3 Y irrompible 1 Así que Como se está a punto de romper Lo que voy a hacer va a ser repararla ¿Vale? Es algo que no he hecho todavía Pero La voy a reparar Como veis en mi inventario Tengo un montón de ítems Que me han dado Y Pues bueno Vamos a coger la espada Y vamos a meter el hierro 3 Vale 1, 2, 3 Perfecto Menos 3 niveles Nivel 29 Y así ya estaremos preparados Para otra ronda más Nocturna Estoy jugando con La espada y rompible 3 Con la fe de que me den la zanahoria De hecho Mi armadura está bien Mi casco está bastante rotillo Mis botas de caída de pluma 4 Están bastante rotillas Aún así yo creo que puedo aguantar Una noche más Si no A ver Es que si Si empiezan a escasear Los recursos En plan Armaduras y tal Tenemos un grave problema Porque es que No me lo puedo permitir Lo que si que podría hacer Sería tratar de usar el yunque Para reparar Mi armadura A un menor precio O lo que había pensado Era En vez de usar el hierro Que escasea bastante Usar directamente los diamantes Hacerme un full diamante Sabes Y ya está Así que en caso En caso de que vuelva a pasar Otra noche Y no consiga una zanahoria Pues me voy a hacer un full diamante ¿De acuerdo? Pues nada gente Que si que la he conseguido Zanahoria Día número 36 He farmeado un montonazo De esqueletos Y de zombies Y bueno Sobre todo zombies En verdad Esqueletos No tantos O sea Tengo 22 huesos Los he cogido un poquito Aposta Para temas Que añade azúcar En un futuro Y todo eso Pero bueno Muy contento Muy contento Con todo Vamos a dejar Todos los ítems Por aquí Y pues ahora Que ya tengo Las zanahorias Lo que voy a hacer Evidentemente Es pues disponerme A empezar a hacer cultivos Que si alguien se pregunta Que tipo de cultivos Voy a hacer Van a ser literalmente Los de los aldeanos ¿De acuerdo? Los cultivos estos Que hacen de 2 por 8 No De 2 por 8 De 5 5 por 7 O algo así ¿Qué hacen? Mirad Os lo quiero enseñar Gracias a la caída De pluma 4 Me puedo tirar Así tranquilamente Y bueno Voy con el cubo En la mano De coerción Porque prefiero Asumir daño A intentar hacer Un water drop La verdad Pues eso Voy a hacer Ese tipo de huertos Voy a hacer Los que necesite Porque los quiero En verdad Para luego hacer Una granjita De ya veréis Que mob De momento No os lo quiero decir Pero los voy a ir Haciendo por aquí Así que nada Os muestro Una vez los tenga hechos Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Todo hecho Hemos hecho Los 3 huertitos Que teníamos que hacer Ahora Están todos cultivando Zanahorias Vale Me ha gustado Todo el polvo de uso Que tenía Que eran muchísimas Tenemos 3 huertitos Vale Entonces la idea Es dormir por las noches Para evitar Que estos huertos Sean destruidos En teoría El agua que tienen Los huertos No se debería De congelar Debido a las antorchas Y aprovechando Que estamos en día 38 Y que todavía Nos quedan 12 días Bueno Como veis El terreno Se deforma un montón Debido a las nevadas Y tal Es algo que no puedo evitar O sea Mirad como O sea Los árboles Prácticamente tienen Un bloque de nieve Encima Todos O sea No es normal Aquí por ejemplo Ya se ha generado Un bloque de nieve entero Aquí creo que también Esto es un bloque de nieve O sea Esos son bloques enteros Ya eh Estos son bloques enteros Y esto que Tampoco llevo tanto tiempo Bueno a ver Llevo bastantes días Pero Pero joder No esperaba Si fuese a generar De tal manera De hecho hasta aquí Se ha generado Un bloque de nieve Entonces Que me interesaría Hacer ahora Pues hacerme un poquito La base Empezar a hacerme la base Va a ser una base chiquita Quiero decir Con esta Forma de aquí Tengo más que suficiente Para la base Que la entrada esté aquí Para que aquí haya una entrada Esto se rodee Casi Pico 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 Y Esto sea el final de la base Tampoco vamos a hacer algo Hiper complejo Porque es que no No tiene ningún tipo de sentido Así que nada Voy a echarle ganas Estos últimos 12 días Gente Está todo iluminado Como veis Habían torchitas Tengo todas las herramientas Desgastadas Armadura prácticamente rota Día 44 Que se haya hecho de noche Quiero enseñaros la base Que he construido Vamos mirando para abajo Vamos mirando para abajo Y Primera persona Y efectivamente Esta es la chabola Esta es mi chabola Gente Esta es mi chabola Iba a dormir Pero he dicho Tengo que esperarme a casa De noche Porque quiero enseñaros Toda la iluminación Y eso mismo voy a hacer De acuerdo Así es como se ve todo Espero que os guste La verdad A mi Me parece que he hecho Un buen trabajo Para los días que hemos tenido Ha sido muy complicado Sobrevivir Que nadie se lo olvide Ha sido increíblemente Complicado sobrevivir Y esta ha sido La casa final O sea La casa Porque ahora está nevando Y no se Una mierda Pero la casa Está muy bien Realmente a mi me gusta mucho Voy a tratar de dormir Para que podáis verlo mejor Porque es que ahora Están nevando tío Justo tenía que nevar Pero solamente si no hay nieve Si no hubiese nieve Se vería muchísimo mejor Pero bueno Muchísimo mejor En cuanto a visión Vamos a dormir No que se vería más bonita Bonita lo es siempre Mi queridísima casa Vale Va a dejar Va a dejar de nevar O nos vamos a volver a bajar Perfecto Que bonito es tener Caída de pluma 4 Te lo dijo Y nada Esta es la casa A ver si cojo El ángulo bueno Este es el ángulo bueno Esta es la casa gente O sea A ver si puedo coger Un poquito más altura Es que justo están Estos dos picos aquí tapando La casa es esta gente O sea Me vais a decir que no mora A mi me gusta eh A mi me gusta mucho Está muy O sea Es la primera vez Que hago una casa así Y estoy muy contento Realmente Quedan 5 días Para llegar a los días 50 Así que para Estos últimos 5 días Lo que voy a hacer Va a ser craftear Craftear cositas ¿no? Sobre todo tema Herramientas tal Así que vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Bueno no lo vamos a tirar Lo vamos a guardar Porque tengo como un cofre Para guardar absolutamente Todos los ítems Que es Ah no Pues creo que Ah pues al final Creo que he quemado las Es que tenía como 3 azadas de piedra Y las había guardado Pero al final creo que las he tirado Vale ahora cuidado eh Que nos viene un creeper Nos viene cualquier cosa Nos mata Vale casca de diamante Coraza de diamante Maya de diamante Y bota de diamante Nos lo equipamos Ya de calle Pum 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 Full diamond Y luego Queremos espada de diamante Por 1 de daño vale la pena No lo sé Pico de diamante Si o si Vale H de diamante Si o si Los diamantes restantes Me los podía gastar en la espada Realmente Espada de diamante Y los 4 diamantes Me los voy a guardar Porque me los podía gastar en una pala O en 2 espadas O no sé O a lo mejor luego consigo otro diamante Porque ahora lo que vamos a hacer Aprovechando que queda pocos días y tal Ahora lo que vamos a hacer Va a ser por supuestísimo Tenemos bastante comida Así que no hace falta preocuparse Por supuestísimo O sea si Literalmente Farme a la comida Para tirarme desde el quinto bloque Desde el quinto piso Voy a morir Mira como se acerca el conejito tío Como viene a ratearme la comida Te voy a matar el conejito Si no me dejas en paz Te voy a matar Bueno que si que tengo muchas zanahorias Vamos a ir ahora mismo A por nada más Ni nada menos Que Obsidiana Para eso voy a tirar para abajo Para eso necesito Escaleras de mano Y lo que voy a hacer Va a ser tirar para abajo Pero a saco A saco Hasta que ya no pueda más Realmente Así que Nada Voy a coger un montón de palos Todos los palos que tengo Pumba Toda la madera que tengo suelta La voy a craftear en palos también Pumba ¿Dónde tengo la mesa de crafteo? Lo tengo aquí Pumba Un montón de escaleras 48 escaleras Es que no me va a dar Ni para empezar realmente No voy a mentir Necesitaría unos 2 stacks Pumba 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 Y esto Esto yo creo que ya podemos ir tirando Vale De hecho me he pasado Pero bueno no pasa nada Y también algún bloque base Bueno ya los iré consiguiendo realmente A medida que baje Entonces nada Voy a hacer una bajadita Se viene bajadita Lo suyo sería una pala Pero se viene bajadita profunda Tengo 4 antorchas Bueno voy a ir a por antorchas Y ahora os cuento En cuanto empiece a conseguir la obsidiana y tal Bueno En cuanto a los diamantes No sé cuantos son O pues eso Que hay diamantes por aquí 1, 2 Creo que hay 4 No está mal No está mal 4 diamantes que me llevo Estoy tratando de buscar lava Porque no me la he encontrado por el camino Así que nada A ver si la encuentro rápido Más diamantes Ojito que hay 8 No me lo creo O sea me estás diciendo que el street mining Es mejor que buscar diamantes en cuevas Porque he encontrado más diamantes aquí En 2 segundos Que yo en las cuevas Y literalmente he hecho un túnel recto Es que no es que sea aquí Demasiado profundo Tío Pues para la próxima O street mining Os lo juro Bueno pues al final he encontrado un poquito de lava Lo he encontrado más que por nada Por tema de bugs De visión Ya sabéis que a veces Minecraft no renderiza bien Pues eso Lo que vemos y tal Y pues he aprovechado eso Para tratar de encontrar esta lava Que he encontrado por aquí ¿Y qué voy a hacer? Pues por supuesto Aprovechar el bug Y llevarme 14 de lava ¿No? Que es un poquito lo que cojo siempre 14 de obsidiana Perdón Así que nada Vamos a farmear los 14 de obsidiana Día 48 Pues como mucho voy a subir Y poco más Porque creo No sé si me puedo craftear La mesa de encantamientos ya Como veis el pico de diamante Lo tengo hiper gastado O sea Está en el cuarto slot Está prácticamente a punto de romperse Afortunadamente hemos conseguido 13 diamantes Creo Ahora lo miro En cuanto rompa este bloque 12 diamantes No me preocupa El haberme gastado el pico Pero madre mía En plan Chill ¿Sabes? O sea que estaba un buen rato minando Para que si te ponga el pico sí Tienes que romper Mil y pico bloques O dos mil Así que Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Pues nada Voy a farmear estos 14 bloques de obsidiana Pues nada Ya tengo los 18 de obsidiana Ya he guardado todos los minerales y tal Que tampoco son demasiados Y nos vamos a hacer la mesa de encantamientos Evidentemente va a ser sin librerías ¿Por qué sin librerías? Pues porque no podemos farmear vacas Básicamente Porque no hay Directamente ¿Vale? Ya que no hay césped Entonces ya tenemos la mesa de encantamientos Que la voy a poner aquí mismo Mmm No sé si le podemos dar mucha utilidad realmente Pero bueno Pues por tenerla Por tenerla que no esté ¿No? Que no falte Entonces Nada Vamos a juntar estos dos Porque penetrante no me sirve de mucho Me han robado una flecha ¿Eh? Estoy fundiendo aquí estos Lotosillos Vamos a guardar esto por aquí Perfecto Y pues nada Estamos en el día 49 Viendo que tengo Más de 80 clips guardados Y grabados Y que este vídeo probablemente dure bastante Prefiero Dividirlo en dos partes Más que hacerlo en una Y simplemente decir Que ya he llegado el día 100 ahora Y tal No quedaría guay Prefiero tomármelo con calma Así que por eso Lo voy a dividir con dos partes Voy a tener la segunda por aquí Arriba a la derecha Recordad que también Bueno En las pantallas finales Lo vais a tener Recordad que también podéis Descargar el mapa si os interesa Y pues nada Me despido con este armamento Nada mal Nada mal la verdad En fin Espero que os haya gustado Si os sirvió a tomar me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós